¿Ya está grabando? Sí. No, apúntame aquí. Mira nada más, de a dos. De a dos. Truchas. No, son las. Guau, ahí está la de esta. Se te van a ir. No, son chiquitas, también las tienen que dejar ahí. Guau, de doble. Doble. Este lo deseó perder el otro. Doble. De a dos. ¿Sí funciona el invento? Sí. Ok. Número uno. Número dos. Qué bueno, ¿no? Ya, muy bueno. Muy bueno. Este es video. A ver, ¿qué se siente agarrar? Este es tu tercer par de Blue Geos juntas, al mismo tiempo. Se siente muy bien. ¿Aprendiste del maestro? Aprendí del maestro Mr. Blue Geos. Él me enseñó, como él agarró dos bases, yo voy a agarrar dos Blue Geos. Pero ya le mejoré el récord, yo agarré tres ya. Sí, ya lleva tres pares. Tres pares. Y esto se le dedicamos a la señora María Merino, a su esposo, a Benjamín, y a su hijo Angelito. Esta es para ti, Angelito. Y estos dos. ¿Ok? Eso es la suerte. Eso es lo bueno. ¡Sale!